Quiero tener un recuerdo para alguien que desafortunadamente nos ha dejado hoy, a José Antonio Reyes, a su familia, con todo el cariño del mundo. Y que le dedicamos esta noche al concierto para que, bueno, si les puede, en lo más mínimo, les puede reconfortar un poquito, pues así sea. Bueno.